Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Maneli González no ha dejado de ser el centro de atención en la nueva temporada de Acapulco Short, donde se destaca por las peleas con sus compañeras del reality. Y es que resulta que en esta ocasión, su víctima fue nada más y nada menos que Fernanda Moreno. Así es, la influencer de 22 años que es nueva en el programa de MTV. Y que no se dejó de Manelik, ya que esta le quería imponer su voluntad. En el último capítulo de Acapulco Short, Manelik y Fer Moreno se fueron a los golpes después de que la segunda le dijera sus verdades a la novia de Javi Mendes. Desde antes, Manelik mostró su descontento con Fernanda y comenzó a planear cómo sacarla de la casa a la modelo. Lo que más molestó a los otros integrantes de Acapulco Short fue encontrar a Fernanda manteniendo intimidad con Eduardo, el chile en la salsa. Pero Moreno se defendió de los ataques de sus compañeros, especialmente de Manelik. Esta última no soportó la actitud de Fer Moreno y se lo fue encima, desatando una pelea más en la casa de Acapulco Short. Los otros participantes del reality intervinieron para que la riña no llegara a mayores y alguna saliera lastimada. Manelik ha mostrado que no son de su agrado las nuevas integrantes de Acapulco Short, donde ella ha participado en varias temporadas, porque siente que llegan con actitud de divas y solo actúan para destacar sin tener una personalidad propia. Por su parte, Fernanda Moreno reveló en una entrevista para Vaya Vaya TV que, aunque no esperaba tener conflictos con sus compañeros del reality, notó desde un principio que a Manelik no le gusta tirar indirectas. Moreno se dio cuenta de que las críticas de la Nadia de Javi Méndez eran para ella, Dania y Rocío, pero se había aguantado hasta que Manelik la hartó. Para sorpresa de varios fans de Acapulco Short, Fer señaló que se divirtió con la pelea, pues nunca se había ido a golpes con alguien. Así que sintió mucha adrenalina, como ven. Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides activar las notificaciones, suscribirte a mi canal.